El equipo B aquí completo en este programa. Bueno, señores, hoy día lunes 14 del mes de junio, San Francisco de Macorís se vio abocado a un paro de labores en los negocios y principales puntos comerciales de aquí, de San Francisco de Macorís. Cerraron sus puertas en las primeras horas del llamado a paro convocado por el colectivo de organizaciones populares. La zona céntrica, en la zona céntrica una parte de las tiendas y negocios han cerrado sus puertas u operan parcialmente. Igual situación se vio en las avenidas Libertad y, por supuesto, en la Bienvenido Fuentes Duarte, donde el comercio estuvo cerrado. Eso fue en las primeras horas de la mañana, entre las 6 de la mañana y las 12 del mediodía de hoy. También se vio el patrullaje de agentes de la Policía Nacional que estuvieron como siempre. Helicópteros y de todo. Ya, el habitual patrullaje de la Policía. Atención, no hubo tanques este año. No hubo tanques. Atención a los que... El periódico. A los periódicos, el día. No hay tanques. Que no ha llegado el tanque todavía. Puede ser que llegue después de las 5 de la tarde. Y entonces, pues, con el fin de recordar la seguridad que estuvieron los policías y vemos ahí las imágenes recogidas por el portal Telenor de las calles llenas de basura y gomas incendiadas. Pero, oye, la Avenida Libertad, Villalona, no se vio la cantidad de basura. En la Avenida Libertad tuvo limpia. La basura se vio en los barrios. Pero yo entiendo que aquí son como brutos las autoridades. ¿Por qué? Porque si hay un llamado a huelga con tiempo, ¿qué es lo que debe hacer un ejemplo el ayuntamiento y la gobernación? Hacer un plan de recogida de basura que cuando usted llegue el día de la huelga, ¿no encuentre un papelito que tirar? No, no encuentre. Por aquí desde ayer yo creo que no es un camión. Aquí nunca se recoge la basura antes de la huelga, no entiendo. Pero no se recoge los días normales. Y si se recoge, aparece más basura para hacer huelga. Pero si no se está recogiendo los días normales, que la compañía no funciona. ¿Cómo tú crees que van? Bueno, ya en horas del mediodía, el colectivo de organizaciones y las autoridades, ahí vemos el video, de la reunión que celebraron a mediodía de hoy en lo que es la Cámara de Comercio y Producción de la provincia de Duarte. Allí estuvieron todos, las autoridades, estuvieron los grupos populares, pues, discutiendo. ¿Discutiendo o no? ¿Qué se habló? ¿Llegaron a un acuerdo? Ajá. Discutiendo todo esto de la huelga. En ese momento, pues, las imágenes, gracias a la difenda y la antigua que estuvo por allá, pues, disbatiendo por qué la huelga y, verdad, el gobierno con su posición de que están cumpliendo, el colectivo dice que no. Bueno, ya después de todo, se llegó a un acuerdo, se llegó a un acuerdo entre el gobierno, las autoridades locales y el colectivo, donde levantaron el paro, pero hubo una gran división. Güey, ahí, ahí. Hubo una gran división. ¿Y oigan por qué? ¿Por qué? Porque no se sabía a qué hora se levantaba el paro. Si era a las seis de la tarde o a las seis de la mañana del otro día. Tenemos ahí el video de ese momento que tuvo Arizmendi y la antigua por allá. Vamos a ver si no lo... Hasta en ellos mismos está dividida la vaina. Y se dividieron por eso. O sea, ya lo que no importa es el acuerdo que se llegó. Villalona, yo lo que creo es que a ellos le agarraron infragantes porque ellos no tenían ese plan, porque acuérdate que ellos tienen un llamado por 48 horas. Entonces, en esa reunión parece que ellos no fueron con un plan B porque te van a... Lo primero que te van a plantear las autoridades es que pare la huelga. Entonces, no fueron, debieron ellos reunirse aparte antes de llegar ahí, tomar un punto y decir, mire, si nos plantean esto, esto es lo que vamos a hacer. Por ahí ellos andaban uno diciendo una cosa, otro, otro, otro. Fueron divididos los grupos. Pero yo quiero que ustedes me digan a mí, señores, ¿cuál es el afán? Perdóname, Villalona. ¿Cuál es el afán de que si vamos a parar una huelga, tenemos que parar en la mañana, a las 6 de la mañana? ¿Por qué? ¿Para darle chance a la delincuencia esta noche que hicieron anoche? Para que el pueblo siga trancado. Recuerden que pueden llamar al estudio 809-725-0505 y puede dar su opinión sobre la jornada de paro, que yo no sé a qué hora termina, pero... Si usted, mire, mire, si usted tomó la decisión de parar el llamado huelgario que usted planificó para San Francisco de Macorís, en esa misma reunión usted debió dejar, hizo falto ya la huelga. Usted debió terminar eso ahí. Porque, mire, lo que tenemos es gente herida. Por cierto, un policía herido. Sí, que está fuera de peligro. Gracias a Dios. Pero tenemos mucha basura. Tenemos vidrios y carros rotos. Esas son pérdidas que si la huelga no hubiese estado, eso no hubiese ocurrido. Ese señor no hubiese estado allí postrado en una cama. Entonces, ¿a quién culpamos ahora? ¿Quién paga todos esos platos rotos? Díganme ustedes. La población, la población. Las personas que, imagínate, que hoy no se trabajó tampoco. Mucho comercio cerrado. Personas dejaron hoy de producir dinero. Tú sabes que aquí, San Francisco de Macorís, principalmente, el día a día es la fuente de trabajo que tiene. Mucha gente, muchos motoconchitas, muchas rutas. El que vende café. Mucha gente que vende cosas en la calle. Y esa gente no tenían hoy con qué cumplir sus necesidades. Claro, hoy no se pudo salir a la calle. Todavía no se puede salir a la calle. Está todo, no hay ni vehículos circulando. No, en la mañana, hay que decirlo, en la mañana hubo una cierta movilidad. Algunos negocios abiertos. Sí, porque es obligatorio ya por la necesidad. Exacto. Porque se necesita. Tenemos una llamada. Buenas tardes, los osos obrosos. Buenas tardes, mi hermano. Buenas tardes. ¿De dónde nos llaman? Yo considero que los que menos tienen derecho a ver si está bien o no está, son los comerciantes. Porque los comerciantes, nadie le para, nadie le pone freno. Ellos siempre se les da la gana. Ellos pueden subirle a un artículo 50, 100 pesos, 80 pesos, y hasta los 100 pesos, y nadie le dice nada. Entonces, los comerciantes están bien como quieran. Si hay huelga, la gente compra la comida de los dos días. ¿Qué pie de comerciante? Nada. Los comerciantes siempre, lo que vi un ejemplo, están ahí abajo. Es lamentablemente, pero todo lo que se ha hecho aquí en esta ciudad, ha sido a base de huelga. O mala, con mala actitud o lo que sea, pero es lamentable el caso. Si hubiera una manera de cuando tú hablas con la persona y te dices, ven a resolver, tú me resuelves, pues no tengo que llegar a la huelga. Dime tú, una obra que se haya construido aquí, que no ha sido bajo presión o con la huelga. Bueno, ahí está su punto de vista. Muchas gracias por llamar aquí a los osobrosos. Néstor Flo debe estar en la calle. Vamos a ver si podemos establecer conexión con él en cualquier momento. Mientras tanto, creo que tenemos otra llamada ahí. Buenas tardes. Bueno, a Coyfunda, su gobierno aquí hoy. Buenas. Buenas, ¿cómo están ustedes? Buenas. Buenas tardes. Sí, buenas. Bueno, mire, yo le respeto la posición de quien llamó, porque el espacio es libre para no presarse. Claro. Pero mire, estoy de acuerdo con lo que dijo. Este joven que fue ahí. Oye, a ver que se entienda. No soy peregrinista, o sea, es contrario. No soy de ellos. Pero mire, todo que sea en contra, analizar la economía de este pueblo, yo mismo ahora no estoy de acuerdo. Es lo que dice. Oye, son miles de gente que sale en diario a buscar la comida de ese día. De ese día. Aunque sabemos que la autoridad muchas veces no cumpla lo que sea. Yo creo que no es el momento. No hay momento. Ningún paro por ahora. Ok, gracias. Bueno, gracias. Claro, claro. Gracias por esa llamada, ¿verdad? La gente pues dando su parecer sobre esta huelga, sobre este paro. Se dice así, me lo enseñó William García. Se dice paro de labores. Paro de labores. Porque una huelga es otro tipo de manifestación. Y tú sabes que también, Villalona, que nosotros los franco-macorizanos, que nos hemos especializado por problemas de huelga. Siempre Macorí es la cabeza de esa cosa. De la huelga, sí. Yo creo que en el momento que nosotros tengamos que aprender a elegir nuestras autoridades, por el momento, tú dices, tú me resuelves esto, nosotros vamos a votar por ti. No lo resolvió, vamos a castigarlo. Pero que seguimos eligiendo a la imagen de lo buena. Bueno, yo estoy de acuerdo que un momento dado, que no haya una pandemia como esta, que tiene toda la economía del mundo colapsada, arrodillado estamos. No hay motivo para hacer una huelga, porque hay que ser consciente. Otra cosa, el que seme una goma ahora es un bárbaro, porque con esta pandemia que sufre de eso, y llega ese húmedo, se muere inmediatamente en la mano. Un tipo consciente no va a comer una goma, porque va a considerar la vida de la gente. Ay, 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 ay. Ha regado el hermano. Bueno, se regóme, ¿no? Mira, dice algo muy razonable. Tú sabes que el COVID mayormente ataca los pulmones de la gente. Entonces, si tú te has dado COVID y estás cerca de donde están quemando una goma, pues tú vas a tener problemas. Vas a tener problemas, sí. Tú vas a tener problemas. Ese humo. ¿Hay otra llamada? Terrible esto. Se fue. Bueno, la gente llamando. Bueno, que se motive. Y llámenos y digamos, ¿cómo ha pasado por su sector? La persona mayor es desde los barrios. Por ejemplo, hay mismo en este sector, San Martín, que hay muchas personas mayores. Entonces, esa goma, ese juidero, la botella también. Mucha goma pichada. El día que aquí haga un llamado a huelga y que no se tomen las gomas, la basura, los vidrios y los desperdicios a la calle, yo lo apoyo. Sí, sí. Una llamada. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos. Saludos. ¿Puede bajar el volumen? Le estamos llamando de aquí. ¿De dónde? Le estamos llamando de aquí, de la Bienvenida Fuerte Duarte. Ay, ¿cómo está eso por allá? Quiero referirme. Ok, quiero referirme antes de contestar la pregunta, con respecto a lo que decía el televidente. Y es que en medio de esta pandemia que estamos viviendo, viene un grupo de desamprensivos de aquí y entonces te encienden una goma sin el porqué. Yo no estoy totalmente de acuerdo con eso. Exacto. En estos días oí totalmente por el programa de Ales que él anunciaba que posiblemente en esta semana tenía el ministro de Obras Públicas de Lina Asunción a supervisar los trabajos que se están haciendo, que se están haciendo aquí en San Francisco de Bancorí. Muchas gracias a ustedes y déjenme decirles que no estoy de acuerdo con esta barbarie. Es un grupo de elementos de desinvergüenza que están haciendo eso. Y lo que se hacen es que están provocando a la policía. No estoy de acuerdo. Pasa un buenas tardes. Buenas tardes. Seguimos entonces con la siguiente llamada que está ahí en espera. Buenas tardes. ¿Aló? No, bueno. Una pregunta que te voy a hacer. Ahora sí. A ustedes. Ahora sí, buenas. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, yo creo que una irracionalidad de algunos grupos, frentes sociales, convocar a una huelga como nosotros estamos, como está, con lo que está viviendo este país. ¿A quién ellos piensan que le hacen daño cuando queman 10, 20 gomas y dañan la carretera? ¿A quién ellos piensan que le hacen daño cuando dañan las aceras? ¿A quién ellos piensan que le hacen daño cuando dejamos un quitar a un vehículo? Pienso que en este momento, un momento donde el país completo debemos estar unidos, unidos. Esta pandemia, cuando uno tiene su viejo, malo, o que tiene este COVID-19 y ese humo le da, que tú lo estás tratando en tu casa, que no lo puedes tener en un hospital, es para matarlo. El daño es a nosotros mismos que nos lo estamos haciendo y de esa forma no se puede. Es lamentable que todavía en este siglo se esté viviendo eso que ustedes están presentando ahí. Eso es muy lamentable. Espero que cambien ese método para que la población sí de verdad pueda crear cualquier movimiento volgario. Pero con eso, es un vandalismo tirando piedras, quemando, partiendo, así no, así no se puede. Y espero que un día se quede eso. Bueno, gracias por su llamada. Recuerden, 809-725-0505. Y este video, por supuesto, estará más tarde en lo que es nuestra plataforma. Villalona, ¿tenemos otra llamada? Por supuesto, buenas tardes. Néstor, quédate en tu casa porque ahora llama a la gente. Saludos. Voy a picar ahorita, es de mi hermano, él lo sabe. No se escuchan. Aquí hay un niño de cuatro meses, está malo, con la bomba, que están tirando bomba dos malos. Y es aquí mismo, en la calle cuatro. Yo no sé, no puedo salir porque están, ya tú sabes. Bueno, situación. Están metiendo este pasado, Figueroa. Es lo mismo que yo decía ahorita. El niño lo tengo hasta malo. Ay, ay, ay. Horrible esa situación. Bueno. Si ya pararon el llamado a huelga, ¿para qué seguir con la movilización en la calle? Si usted tuvo una reunión con las autoridades y llegaron a un acuerdo de parar la huelga, ¿por qué tienen que hacer esos ditubios? ¿Por qué? Porque sí. Mire ese niño ahí que no puede, poniéndose malo, no pueden salir de la casa. ¿Es lo buena? Bueno, se fue. Se cayó la llamada. A la gente que no se enoje, de verdad, si están durando demasiado para que les recibamos la llamada. Está congestionado el teléfono, Neto. Sí. ¿Entiendes? La gente está preocupada, hay otra, hay otra llamada. Hello. Hello, buenas. 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 Sí. Oye, lo que es que los tigres eso que quieren que la huelga siga hasta las seis de la mañana es que tenían programado salir hasta acá esta noche. Ay, sí. Cualquier cosa. Una llamada desde la calle, ¿eh? Nos fuimos nosotros. Cualquier cosa. Porque no, por eso se inventa un chip. De los grupos, por lo menos este grupo, el colectivo de organizaciones, ahí lo vemos. Hay varias personas que de verdad son personas con conciencia. Sí. Independientemente de todo, no podemos estar de acuerdo, pero hay un grupo de personas que son gente con conciencia. Te lo digo yo, mira. Ojo, un grupo de gente mayor, ¿eh? Sí, mayores todos. El colectivo, señores, son gente mayores de edad que pueden pasar de los 60 años la mayoría. 50, 60 años, sí. Ojo, ¿eh? Tenemos la siguiente llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Mi amor, yo quiero saber por qué están haciendo esa huelga. ¿Con qué motivo? El motivo de la huelga. Bueno, y San Francisco siempre es lo mismo. Mira, hay calles sin asfalto, hay barrios sin agua. Yo creo que la luz ya no está en eso porque en todos los barrios casi son 24 horas. Me sorprende. Pero tenemos siempre los mismos problemas. Aquí no hay nada nuevo. Aquí no hay nada nuevo. Aquí nada más le cambiamos la dirección. O en vez de Vite y Valle, va a ser Lepínola. Después de Lepínola va a ser Pueblo Nuevo y así va a ser siempre. Aquí son las mismas cosas siempre. La huelga, el paro. Tenemos una llamada. El paro es por las calles, por el sistema cloracal. Lo mismo. El problema que hay de la MUNE. O sea, esos son los problemas ahora mismo en San Francisco. El barrio Azul. El barrio Azul. Todo eso. Son reivindicaciones viejas que durante. Que están acumuladas en el tiempo. En los últimos cuatro años el gobierno no se afanó en cumplirla. Pero que ahora con este nuevo gobierno, ya que nueve meses tiene el gobierno de Luis Vineder. Sí. Sí. Y las autoridades se han comprometido en hacerla, pero también se equivocaron en darse un tiempo de 21 días. Porque no es verdad que las obras del gobierno no comienzan en tan poco tiempo. Espérate. Los 21 días. Ah, mi vida. No, los 21 días lo dieron ellos. Ok. Lo dio el movimiento. Entonces las autoridades se dieron esos 21 días. Bien. Seguimos entonces. Tenemos una llamada. Hello, buena. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas. Yo quería que ustedes le preguntaran a ella si su calle, donde ella vive, está en perfectas condiciones. Porque si nosotros hubiésemos vivido en una parte. Mira, yo vivo en la parte alta. Desde la historia de lucha, aquí no se ha conseguido una letrina. Ellos no han venido con una letrina aquí, sino a base de lucha. Todo. Miren el puente de Ugamba. Miren cómo están los combustibles. Miren, nosotros pudiéramos unirnos a la lucha con los médicos por el seguro. Porque eso es increíble. Uno paga un seguro carísimo y no lo cubre el aires. Entonces, la Guasuma, la Bajada, eso fue una lucha. Aquí en cada calle hay muertos, hay sangre en este pueblo. Y el que ignora eso, porque es que la juventud está en el testeo y no conoce la historia. Y el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Esos funcionarios no le cogen el teléfono a nadie. Y andan de casa en casa, comiendo comida, invitándole el concom a la gente. No venga ya. Sí, entonces tú lo ves que ya cuando suben, se crecen como el pavo real. No conocen a nadie. Y te ignoran, son todos iguales. Y hay más cosas todavía. Y oye, este pueblo tiene que empatagonarse. Cuando los comerciantes dicen que van a subir, ya tienen todo guardado y lo suben. Y no cayó la de Satanás. Y hay gente seria también. Cuídense. Hay gente seria. Gracias por la llamada. Gracias por su sintonía. Usted vive en una zona muy caliente. Sí, sí. En la parte norte. Mira, hay algo que él decía que me llama mucho la atención. San Francisco de Macorís no se puede dar el lujo de que todo lo que uno necesite sea a través de huelga que lo busquemos. Porque la capital y Santiago no viven este show de huelga que nosotros vivimos. Sí. Y ellos consiguen la cosa primero con nosotros. Ellos lo que pasa es que parece que eligen mejor que nosotros. Sí, pero tú sabes que... O me corrigen porque ¿cuál es la última huelga que ustedes vieron en Santiago? ¡Uh! Me parece que allá el pueblo es unido. Allá los empresarios son unidos. Allá los políticos son unidos. Y allá cuando eligen una persona y el empresariado dice yo quiero esto, el gobierno lo oye y va para Santiago. Sí, pero tú sabes que la gente se desespera. Tú sabes cómo son. Como decía Ciudadanos, son año tras año esperando. La gente se desespera. Hay otra llamada. ¿Es lo bueno? La gente se desesperada. Saludos. Buenas. Oye, yo... Es para decirles que cuando esa gente que queman goma, ellos tienen que quemarse la renta donde vive un funcionario, pero no frente a uno mismo que está sufriendo los precios hay que todo. Entonces también tiene que sufrir el humo. Que la prendan frente a los funcionarios. Cuando digan funcionarios, préndansela ahí. Para no van a negar a uno mismo. Que le hacen daño a uno mismo. ¡Dámelo por! Gracias por la llamada. Pero es un punto. Ahora que me acuerdo. No hacen huelga frente al ayuntamiento. Ahora que me acuerdo, recuerdo dos cosas. En una de las huelgas... Gracias por ver el video.